Trozos de vida, trozos de radio, Manolo Garrido. Saludamos a nuestro amigo periodista de conocido prestigio, Carlos Ruñez. ¿Qué tal? ¿Cómo te va la vida? Hola, buenas tardes. Bueno, buenos días, buenas noches, ya no sé. Con eso del cambio de horario... Como decía Gila, depende a qué hora esté escuchando usted esto. Se puede decir buenos días, buenas tardes o buenas noches. Exacto, exacto. Es la ventaja que tiene esto de los podcasts, que en cualquier momento lo puedes oír. Confinados, estamos confinados. Carlos Ruñez está en su habitáculo y un servidor lo propio. Nos hemos encontrado aquí con Carlos Ruñez para hacer ese ejercicio que de vez en cuando hacemos, Carlos, que es sumergirnos en tu memoria musical y, en este caso, escuchar una canción original y una canción que ha derivado de esa canción, una versión que muchas veces, Carlos, lo hemos comentado, las mismas versiones han superado en el éxito a las canciones originales. Suele pasar eso, sí. Bueno, no es lo frecuente, pero a veces se consigue una dimensión distinta o el artista que las hace, pues, consigue más impacto o incluso por la época, porque no era lo mismo tener un éxito en los 60 que tenerlo en los 80 por ventas de discos, por difusión. O sea, a mí, ya sabes que lo he dicho muchas veces, que a mí lo que me gusta es que... Yo tengo bastante manía con esto de las canciones de versiones, pero es porque creo que cuando una canción se hace en versiones y son buenas, es que la canción es buena. Si una canción no se hace en versiones, es que no... Buena reflexión. Buena reflexión. No hay nada que hacer. Hay canciones que son difíciles. Es difícil recrear una canción de Pink Floyd, o sea, hacer una versión. Pero, por ejemplo, fíjate en las Beatles, que prácticamente todas las canciones tienen versiones, o de Bob Marley o de mucha gente, ¿no? Es en el sistema, sí. Bien, nos quedamos con esta reflexión, que lo que nos apuntaba Carlos Núñez, que una canción de la que tenga una versión es un índice de calidad de la canción. Si una canción no tiene versiones... De calidad o comercialidad. Si de una canción no hay versiones, algo está indicando, ¿no? Algo está indicando, algo está indicando. Sí, que no ha sido tan clásica, que ha pasado desapercibida, algo. Pues venga, empezamos nuestro recorrido de canciones y versiones. Escuchamos primero la canción original y hacemos un comentario y, a continuación, sin solución, nos vamos a la versión. Vamos con la primera. ¡Hombre! Esta es una canción del año 1966. El gran Wilson Pickett. ¡Pero atentos, atentos! ¡Pero atentos, 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 atentos! Tremenda, ¿eh, Carlos? La fuerza que tiene esta versión de la película de Comings Men, ¿correcto? Sí, que además era un grupo que, sabes, que se hizo para la película. No existía como tal. A ver, recordemos esto. Los Comings Men era una película. Sí, correcto. Era un grupo de músicos ingleses que les gusta el sur y quieren hacer, bueno, triunfar. Entonces, interpretan las canciones. Pero, en realidad, este cantante era un desconocido del grupo que hasta entonces no había hecho nada. Y los otros eran, pues, actores y todos los mezclaron allí y salió esto. También hay un trabajo de producción. O sea, piensa que, por ejemplo, la de Wilson Pickett es como más... Es más rotunda, es más rotunda, pero menos sofisticada de arreglos. Porque la época es diferente. Pero la verdad es que a mí, en los Comings Men, me gustaron muchísimo porque el repertorio que hacían era tremendo. Y era muy de la época porque era la época esa de que gustaba el sur y entonces gustaba mucho en Inglaterra. Y además, sabes que en la película sale el personaje de Wilson Pickett, que en realidad no sale, pero que se supone que les va a ir a escuchar en un sitio y al final no va, bueno, porque el grupo se disuelve. Bueno, es una cosa divertida. Fíjate, se ha aguantado esta película. Una canción que es del año 1991, como la película, una película dirigida por Alan Parker, que quizás aquí, por esos andurriales, Carlos, no tuvo la repercusión comercial que tuvo en el Reino Unido. Pero sí que artísticamente sí que significó eso, como tú decías, para de nuevo darle el brillo que tenía a toda la música negra, a todo el soul que en ese momento reivindicaban en la película, ¿no? Sí, porque además, si no recuerdo mal, me parece que en el grupo solamente había uno que era negro. Por eso todos eran blancos. Y además de estos de clase baja, ¿no? Muy aficionados. Pero fíjate que luego el cantante, que probó carrera en solitario, no acabó de cuajar nunca, ¿eh? El Andrew Strong, Andrew Strong. El Andrew Strong, sí que era enorme, o sea que parecía que la película parecía que era como un poco medio tonto y arrogante, pues luego intentó y nunca, nunca acabó de cuajar. Después sentado en el muelle otra vez Solo y dejando el tiempo correr Sentado en el muelle otra vez Volviendo a empezar Atrás quedó mi casa Y hasta la ciudad llegué Poco es lo perdido Y tampoco mucho ganaré Estoy sentado en el muelle otra vez La gris bahía Fantástica la versión que también hace aquí nuestro amigo Manolo Tena, ¿eh, Carlos? Muy diferente de voz, porque es otro tipo de cantante Pero yo creo que la pasión que le pone engancha Y además la canción es preciosa, yo creo que es de las grandes canciones de Surtia y de toda la historia Y el hecho de traducirla, pues supongo que a Manolo le gustaba, le gustaba mucho toda la música negra y se entretuvo, porque también tiene otra versión fantástica que es de la carta Y otra canción que cantó Joe Cuker también Alguna vez lo hemos comentado, Carlos, pero la figura de Manolo Tena quizás no haya tenido el acento, el reconocimiento que se merece a un hombre Que es cierto que tuvo una vida personal con bastantes problemas según que algunas adicciones y eso marcó su desarrollo artístico Pero que sin duda fue un bastión importante en la música pop de los años 80 y 90 Yo creo que está a la altura de otros que sí que se les reconoce Como Nacho Vega, no sé, hay gente que realmente vale la pena Él yo creo que el álbum suyo fue el de Sangre Española Sí, claro Ese fue el bombazo ¿Sabes eso? Cuando haces un álbum que todo te sale redondo Y que tú llegas a tu casa, lo coges, lo pones Y dices, oye, ¿por qué es tan buena esta canción? Y la siguiente y tal Y dices, madre mía lo que acaba de hacer este hombre Pues yo creo que ese fue el álbum Pero claro, tenía sus problemas, muchos problemas Pues The Otter Ring del año 1968, como decíamos Nos quedamos en este año Porque ese mismo año aparece una canción Interpretada por su propio autor Que después, lo que son las cosas Acabó siendo más importante como compositor que como cantante Hablamos de Sam Dis Pero atentos Que bot rasgada Decía yo, Carlos Sabemos que bot rasgada La de este Sí, sí, sí Británico Bueno, escocés me parece que era Es escocés, sí Pero es australiano Es australiano ya Sí, es australiano A ver, a ver Este es el hombre que se fue a buscar la vida Desde Inglaterra hasta Australia Está nacionalizado australiano Su carrera la ha hecho en Australia Y allí es como Por llamarle de alguna manera Como Bruce Springsteen De hecho, cuando Bruce Springsteen Sabes que hace aquello que va de gira Y sube a alguien en cada ciudad Sí, de acuerdo En Australia lleva a Yivi Bar Y cantan juntos alguna canción Pero él hace canciones propias Y canciones de versiones Y lleva ya un montón de años Ya está nacionalizado y todo A ver, es diferente la versión Esta es más dura Más potente de voz Pero la original es preciosa A mí me engancha siempre En fin a que la escucho con bastante frecuencia Decía yo, Carlos Que la figura de Sam Dis Que es un hombre que empezó cantando Y componiendo Pero luego Su mayor éxito Lo ha tenido Escribiendo canciones Componiendo, sí Para Aretha Franke Para Gunny Husson Para Gladys Knight Para Larry Hartman Es decir Que es un hombre que Que ha cosechado Hombre, el reconocimiento Quizás no del gran público Porque eso siempre Siempre pasa con los Con los compositores Pero es el responsable De tantas y tantas Canciones, ¿no? Y tiene el reconocimiento Del director del banco Que le va cayendo el cash Todos los meses No, sí que ha compuesto Muchas canciones Lo que pasa es que Esta quizás Yo creo que es El mayor éxito Que él tuvo Como intérprete Porque además Esta canción Es de las Canciones emblemáticas De los mods De Inglaterra ¿Sabes? Del fenómeno mod Pues esto es La típica canción de baile Que todo el mundo bailaba allí Y hay montones de vídeos Que siempre Ponen la canción esta Y entonces Las escenas que ponen Para acompañarla Porque no hay actuación De esa época Es los chicos Con sus Sus parcas y todo Y las lambretas Por la ciudad Con sus chicas Y luego Yendo a un club de baile Y bailando ¿Sabes? Como nuestros antiguos Guateques Bueno, pues aquí estamos paseándonos Por las canciones La selección que hace Carlos Núñez Pero nos esperan Más, más canciones Más éxitos Más versiones Trozos de vida Trozos de radio Y una de las versiones Una de las propuestas Una de las sugerencias Que nos ha hecho Carlos Núñez Que nos hace Carlos Núñez A mí me llama mucho la atención Salís de la arena Del nightclub Y yo te recibí Con mi kit El mejor Los gabinetes Estaba sudadita Pues era una noche Que hacía calor Te invité a una copita Y tú me dosas El primer revolcón Tenías que herencia La barra Y tuve que tomar Tres follazos de ron El famoso tema De los gabinetes Para sacarte A los medios Y la pregunta es ¿De quién es la versión? ¿De quién? ¿De quién? Que con oles Me animaba Pues atentos Atentos Me arrimaba Tan brava mujer Y yo bolinga 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 Haciendo frente A la situación Con torería Y vapor Y allí En la arena Del nightclub Gritando sin ventaja Y contento De ron Te ceñí La cintura Palpando tu faja Con garbo Con garbo Y balón Entre oles Y ovaciones Y aclamaciones De satisfacción Manolo Escobar La culpa La culpa fue La culpa fue del cha-cha-cha Cha-cha-cha Que tú me incitaste A bailar Cha-cha-cha Embistiendo a mi capote Yo me asomaba Al balcón De tu escote Pues la verdad Carlos Como te decía Me ha sorprendido La versión Que recuperes La versión esta De Manolo Escobar De un gran éxito De estos grandes escritos Que tuvieron Los Gabinete Caligari Que se convirtió En una canción Que todo el mundo En algún momento La tarareaba La bailaba Se movía Disfrutaba Es que el Gabinete Ha tenido muchos éxitos O sea Ha sido un grupo Que realmente Aparte de Camino Soria Que es el clásico Pero es que ya tenía Antes canciones Que gustaban Y bueno A mí me sorprendió En su día Porque No era habitual Que los grupos De la movida Tuvieran relación Con los artistas Dijéramos Más tradicionales Más de copla No tenían Y de repente Surge esta relación Y además Manolo No renuncia a nada Porque él hace Su vida Con su canción Me hacen muchas gracias Los coros Eso estoy Cha-cha-cha Sí Y una guitarra Que suena ahí Eléctrica Por abajo Que no sé Para no renunciar Pero a lo otro Pero Es muy diferente La canción Sigue funcionando Muy bien Porque además La letra Es muy divertida Muy es de la época Y te choca Te choca ver A Manolo Diciendo eso Lo de la bolinga Por eso la culpa Fue de la chacha Fue de la chacha Vía sangre española De Manolo Tena Que comentábamos antes El baile a gitana El común burro Amarrado a la puerta Del baile Ella es difícil Esa para Manolo Mi tierra En fin Él Como dices Sin perder su estilo Pero yo creo Era una muestra De que este hombre Siempre estaba Con la antena puesta Tanto tú como yo Tuvimos la oportunidad De conocerlo De tratarlo Durante mucho tiempo Y era un hombre Que era de su época Pero al mismo tiempo Tenía la antena Siempre dirigida A lo que se estaba moviendo No, no Él se Se llevaba su carrera Con bastante Sabía lo que quería Su público Lo daba Y hacía a veces Estas Estas Como hizo con las películas Buscar Acercarse a más gente Y es Es un personaje Que yo creo Que Que todo el mundo Le hablas de Manolo Escobar Y todavía se acuerda De Manolo Escobar Que es difícil Volvemos a la historia Volvemos En este caso Al año 1957 Con aquello De Peggy Atentos a esta versión If you knew Peggy Sue Then you know Why I feel blue Without Peggy My Peggy Sue Well I love you gal And I want you Peggy Sue If you knew Peggy Sue Oh how my heart Girds for you Oh Peggy My Peggy Sue Well I love you gal I want you Peggy Sue Peggy Sue Peggy Sue Pretty 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 Peggy Sue Oh Peggy My Peggy Sue Well I love you gal And I want you Peggy Sue Well you Peggy Sue With a love So red and true Well Peggy My Peggy Sue Escuchamos la versión Completa Well I love you gal And I want you Peggy Sue La voz de Graham Nash Well I love you gal And I want you Peggy Sue Y una curiosidad Que he estado Buceando por ahí Carlos La guitarra que suena La guitarra que suena Es la guitarra original De Woody Halley Esto es una interpretación Que hizo Graham Nash En un programa de televisión Y entonces ellos Tienen Tienen la guitarra Una de las guitarras Originales De De Woody Halley Y a según que invitados Pues le sacan la guitarra Le proponen una canción De Woody Halley Y en este caso Gran programa Gran programa Y en este caso Además He tenido una oportunidad De ver el vídeo Donde sale uno de los De los componentes Del programa Le saca la canción Perdón Le saca la guitarra Y él a partir de ahí Hace esta deliciosa versión Muy acústica Es que eso no es disco Totalmente Es con la guitarra Y él cantando Acariciando la canción Bueno eso es lo muy típico De Estados Unidos Bueno de muchos sitios Que aquí también se hacía En su momento Que te decían Oye ¿Por qué no haces una versión? Era como un entretenimiento Y un detalle de admiración Pero a mí me gusta Porque es una versión Totalmente diferente Ya ves que no tiene Nada del ritmo Ni la velocidad De la primera De la original Pero bueno Graham Nash Que es un De los Fue de los Hollies Y luego de CrossFit Nash O sea Ya Mejor carrera No se puede tener Pues Claro Hace esto Y Hombre A ver No me imagino Que fuera Improvisado Me imagino Que lo debieron decir Pero Mantiene esa frescura Como de Me pongo con la guitarra Y a ver que sale Es lo que alguna vez Hemos comentado Carlos Que quizás En los programas Que tenemos aquí Tanto de radio Como de televisión Les falta este punto De atrevimiento Es decir De tener a un invitado Quizás porque el invitado No sé si se prestaría A todo el mundo Y hacerle Estas propuestas Valientes Es decir Mira Tú vienes a este programa Pero en lugar de Presentar tus canciones Pues Coges una canción Histórica En este caso Y haces una Una versión Evidentemente Como tú comentabas Haciendo los ensayos Preparándola O sea Trabajándola bien Pero Es una visión Completa La visión que uno puede tener De un artista Entonces Yo no sé si es una cuestión De los programas Carlos O de los artistas Yo creo que Más que de los artistas Yo creo que es de los representantes Y de las discográficas Que se resisten ¿Eh? Que resisten Se resisten a Sí, sí Yo creo que prefieren O sea No tienen el chip puesto en esto No ven esta visión No ven en la En la La dimensión Que puede conseguir Que el artista Haga una discosa De este tipo Y entonces Lo que quieren Es que le pongas El disco último Fíjate Carlos Que se me estaba ya ocurriendo Tú imagínate Que en uno de estos programas De televisión Que hay por ahí De entretenimiento O en un programa De radio Que tenga también Las herramientas Invitan a Sergio Dalma Se me acaba de ocurrir ¿Eh? Y entonces a Sergio Dalma Le proponen Que haga una versión De una canción De Camilo VI Por ejemplo Morir de amor O de los Beatles O de los Beatles Imagínate Imagínate el cambio O sea Por ejemplo Por ejemplo Lo que significaría Para los seguidores De Sergio Dalma En este caso Escuchar como él Coge una canción Que no es de su No es de su registro Y la hace suya Yo digo Sergio Dalma Como puede decir Cualquier cosa Pero en el caso De Sergio Dalma Se me ocurre Coger cualquier Morir de Juan Carlos Calderón O sea Cualquiera de las canciones Que cantaba Rocío Durcal Por ejemplo Coger una canción Un gran éxito Y hacer lo suyo Trozos de vida Trozos de radio Atentos No hay que disparar A nadie Y menos al sheriff Aquí regando el ambiente Con el gran Bob Marley Esta es la versión original La canción original Y esta es La más conocida I shot the sheriff But I swear It wasn't self-defense I shot the sheriff And they say It is a capital of things Sheriff John Brown Always hated me For what? I don't know Every time That I plant a seed He said kill it before it grows He said kill it before it grows I say Es mucho decir Carlos Que esta versión Que hizo Eric Clapton Prácticamente al mismo tiempo Que salía el disco De Bob Marley Es más conocida Que la canción original Es más conocida Es más conocida ¿Verdad? Sí Yo creo que además Hay una cosa curiosa En esta Yo voy a decirte una cosa Esta canción Es la última canción Que yo he bailado En una discoteca En el año 70 y pico Hombre pero Carlos Desde el año 70 y pico He vuelto a bailar Ah pero sí que has vuelto a discotecas Porque hemos coincidido tú y yo No no pero no Que yo he Dicho yo he bailado Ah vale 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 Que has bailado al son de esta música En Londres En Londres Cuando había salido la canción Era el éxito en todos los sitios O sea y entonces Vete a Eric Clapton En una discoteca O sea bailando la gente En una discoteca También era un poco chocante No pero lo que te quería decir Es de que esta canción Yo creo que relanzó La carrera de Eric Clapton Le relanzó Le hizo ya Super comercial Y al mismo tiempo Ayudó a difundir A Bob Marley Una cosa sirvió para la otra ¿No? Una palanca para otra Porque Bob Marley Era conocido Pero yo creo que esto De repente El hecho de que De que hubiera esta canción La gente también la escuchó Y eso también impulsó La carrera de Bob Marley Porque hasta entonces El rey del rigue Era Jimmy Cliff Correcto Era Jimmy Cliff O sea no Era entonces De repente aparece esta figura Que eran los bailes Que los bailes Se habían escuchado Pero no eran un Fenómeno de ventas En Jamaica Y eso sí Pero en el resto no Y con esta canción Yo creo que los dos Los dos consiguieron objetivos Que a lo mejor No se lo habían propuesto Pero salió así Bob Marley Y Eric Clapton Aquí Juntos En este Esta manera De emparejar Las canciones Que nos propone Carlos Núñez Y atentos Que llegan Unos chicos Que la armaron En su momento Y de qué manera Oh Tenga 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 De los free A Cristina Aguilera No está mal, Carlos, esta versión guitarrera en directo que hace la dulce Cristina Aguilera Bueno, dulce es un decir Porque viene de la factoría Disney Es la más rebelde, bueno, de las casi más rebeldes, ¿no? Yo creo que con Milly Cirrus son las más salvajes, pero es que esta, además yo creo que es de las que mejor cantan, de toda su generación, es la que tiene la voz más preparada con más colores es muy estimulante y hacer esto, pues fíjate que seguramente con la canción original se escuchó mucho, es un clásico pero seguramente hay una gente joven, nueva, que va a ver a Cristina Aguilera que no ha oído esta canción y esto es una ayudita es una canción salvaje ella es salvaje se puede lucir en el escenario tiene es una canción con muchos registros a pesar de que hay un momento que parece que dicen todo el rato asereje, asereje que parece como la caza Sí, porque prácticamente repite el estribillo o Reina o Reina o Reina o Reina o Reina o que vamos en fin tampoco es que la canción en su contempo original tenga tenga mucha más variación ¿no Carlos? No, no es más la contundencia es más la fuerza también hay que pensar que era casi un supergrupo que salía muy cañero porque se nota se nota el poderío el cantante es excepcional porque el cantante ha hecho de todo después ha cantado solo y además incluso creo si no recuerdo mal creo que estuvo haciendo con los dors llegó a cantar algunas canciones en aquella gira que hacían los dors que iban cambiando cantantes interpretando o sea haciendo de Jim Morrison pues creo que él también estaba es un es un pedazo de cantante y Cristina yo creo que que la verdad yo lo sigo diciendo es de las de las voces más importantes de su generación Vamos, vamos, vamos pues nada nos hemos paseado hoy con Wilson Pickett y The Commimans con Otis Renner y Manolo Tena con Sandis y Jimmy Barnes con Gabinete Caligari y Manolo Escobar con Woody Halley y Graham Nash con Bob Marley y Eric Clapton y con Free y Cristina Aguilera Lo dejamos aquí, Carlos Muy bien hasta la próxima Fíjate como suena la guitarra Bueno, es contundente es contundente esto, Carlos es contundente No, no hay preparación aquí Y el final eso, apoteóxico Pues nada apoteóxicamente Carlos Núñez nos vemos nos encontramos en cualquier otro momento hasta luego hasta luego ¡Gracias! Trozos de vida Trozos de radio Manolo Garrido Un placer acompañarte